La nueva embajadora de la República Dominicana se emocionó en su primer encuentro con el Papa. Credenciales que acreditan como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Dominicana ante la Santa Sele. Como regalo, Eunisis Vázquez entregó al Papa este báculo de madera. De la Isabela, el lugar donde se celebró la primera misa. Francisco bromeó cuando le entregó los documentos de su magisterio. Esto es una biblioteca, no digan nada. El Papa también rezó por República Dominicana con la embajadora, su familia y sus colaboradores. Y luego se reunió con ella a puerta cerrada para abordar cuestiones políticas. Médicos, investigadores e historiadores nos ayudan a descifrar el crimen más recordado de la historia. Por primera vez, el misterio de la cruz desde un punto de vista científico. La muerte de Jesús, una investigación médica. La muerte de Jesús, una investigación médica.